¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Hoy estamos en el cuarto día de la semana, el cuarto. Ya hemos avanzado lunes, martes, miércoles, estamos en jueves. Estamos en el cuarto día de la semana, así que ahora nos vamos a saludar. Y dice, uno, dos, tres. ¡Buenos días, duendes! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. ¿Cómo están? ¿Mis duendes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Muy bien, mis amores, se fijarán y dirán, ¿otra vez la profecesi con sombrero chino? Sí, otra vez con sombrero chino, porque estamos trabajando en la cultura china, mis amores, y eso es para que no se les olvide. ¿Ya? Que no se les olvide. Fíjense que tengo dos personas aquí. Son dos chinitas que nos van a acompañar durante toda la clase. Ahí las pueden observar y las van a conocer. Y a otro día vamos a hablar acerca de la venta de los chinos. ¿Ya? Muy bien, mis amores, vamos a empezar la clase. Y para empezar, pues vamos a recordar qué material vamos a realizar el día de hoy. El día de hoy vamos a presentar nuestro cuaderno de grafomotricidad. Necesitaremos carpicola. Necesitaremos lana. Fíjense, un pedacito nada más de loco. Necesitaremos tijeras. ¿Ya? Y colores. ¿Están mis colores? Ustedes ya los conocen. Mis colores. Muy bien. Y vamos a empezar con una canción. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a aprender una nueva canción? ¿Sí? Pues ahora vamos a empezar con una canción. A ver si les gusta. Vamos a irla poniendo poco a poquito. ¿Ya? ¿Por qué elegí esta canción? Porque está relacionada con los chinitos. Así que por eso estoy otra vez poniendo el chinito. ¿Ya? Hasta que vamos a empezar con una canción de chinito. Uno, dos, tres, escuchen. En un bosque de la china, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la china, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la china, la chinita se perdió. Andá, no, 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 no. Y acabó nichts de fazer la china. Tener un bosque de la china te perdió. Y se sentó, junto a la china, junto a la china me senté. Era de noche. Y si la chinita, tenía miedo, miedo, tenía. Y a la solita, aludó un rato y se sentó, junto a la chula, junto a la chula, me senté yo. Y yo que sí, y ella que no, y yo que sí, y ella que no, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos. En un bosque de la China, la chinita se perdió, como ya andaba perdido nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la chinita se perdió, como ya andaba perdido nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita, andó un rato y se sentó junto a la china, junto a la china me senté yo. Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita, andó un rato y se sentó junto a la china, junto a la china me senté yo. Yo que sí, y ella que no, yo que sí, y ella que no, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. Muy bien, chicos, muy bien. Espero que vayamos aprendiendo nuestra nueva canción. ¿Listo? Muy bien, mis amores. El día de hoy vamos a trabajar en el concepto cerca y lejos. Así que nos vamos a ir a la primera actividad. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy es ya jueves. Muy bien, es el cuarto día de la semana. Y para recordarlo, como todos los días, vamos a cantar nuestra canción. Muy bien. ¿Están todos listos? ¡Sí! Una, dos, tres. Doña Semana tiene siete días. Lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo el fin. Que es un bailarín, pirulín, pirulín. Muy bien, chicos. Espero que estén todos muy bien en casita. Espero hayan desayunado y estén siendo muy obedientes con los papitos. El día de hoy vamos a trabajar una nueva noción espacial que es de acá, que es lejos. Para eso necesito que vayan a traer un juguetito, cualquier juguetito que más les guste. O el juguete que hemos usado en la casa de ayer. Muy bien, vamos a esperar. Listo. Después necesito que me liste el cuaderno de casa. El cuaderno de casa, marcadores, algún pegamento, una reglita y... Y si tienen un pedazo de papel creperi. Cualquier color o periódico, si tienen. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Ya están todos con sus juguetitos? Excelente. Yo aquí tengo un portavaso. ¿Qué forma tiene mi portavaso? ¿Quién sabe? ¿Será un cuadrado? No. ¿Será un triángulo? No. Es un círculo. Un círculo. Muy bien. Agarren todos su juguetito. Ahora, vayan caminando hacia la cámara y déjenlo al frente de la cámara. Muy bien. Ahora necesito que... Vamos atrás, atrás, 10 pasos atrás. Muy bien. 10 pasos atrás. Ahora, identifiquen dónde está su juguete. ¿Su juguete está cerca o está lejos de ustedes? Está lejos. El juguete está lejos. Ahora, vayan donde es su juguete y hácenlo. Muy bien. Ahora todos muestran su juguete en la camarita. Hola, compu. Todos a la compu. Hola, tele. Muy bien. Está cerca. Y ahora está lejos. Otra vez. Cerca. Y ahora está lejos. Lo mismo vamos a jugar con los papás o con los hermanitos, ¿les parece? Vamos a dejar nuestro juguete en un lugar y vamos a retroceder 10 pasos. O nos vamos a la izquierda o a la derecha. Y vamos a identificar si estamos lejos o cerca de nuestro juguete. Muy bien. Continuando con la actividad, ahora vamos a trabajar en nuestro cuaderno de grafo motricidad. Y vamos a buscar esta lámina en la segunda carátula de nuestro cuaderno. Ahora que ya estamos ahí, niños, vamos a observar que estamos en una pista de carrera. Fíjense que hay distintos niños que están corriendo para llegar a la meta. Fíjense. Aquí está la meta. Entonces vamos a identificar cuál de los niños está más lejos de llegar a la meta. ¿Cuál será? Ah, muy bien. Este niño. Entonces vamos a encerrar en un círculo al niño que está más lejos de la meta. Muy bien. Y ahora vamos a pintar los niños que están más cerca a la meta. Fíjense bien que tenemos este niño que es el que está más cerca a la meta. Así que voy a pintar su polera de color verde. Así como lo están viendo. De color verde. Muy bien. Ahora tenemos otra niña que está cerca a la meta. ¿Cuál será? Muy bien. Es ella. Igual vamos a pintar su polera de color rosado. En este caso yo elegí el color rosado. Ustedes pueden elegir otro color. Si gustan, tal vez rojo. Pero yo elegí rosado. Y finalmente vamos a pintar la última niña que está cerca a la meta. Fíjense bien. Es ella. Así que vamos a pintar su camiseta de color morado. Muy bien. Ahí tenemos a los tres niños que están más cerca a la meta. Y tenemos al niño que está lejos de la meta. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad. Igual. Dentro de nuestro cuaderno de grafo motricidad. Vamos a buscar esta lámina en la primera carátula de nuestro cuaderno. Vamos a trabajar igual el concepto de lejos. Fíjense bien. ¿Cuál de los tres duendes estará más lejos de la casita? ¿Cuál será? Muy bien. Es este. Entonces, vamos a pintar este duendecito. Porque es el que está más lejos de la casita. Y vamos a elegir los colores que vamos a utilizar. Fíjense bien. Voy a utilizar café para pintar los zapatos de mi duende. Así que vamos a ir pintando. ¿Ya? ¿Por qué será este el duende más lejano o el que está más lejos de la casita? Fíjense bien porque la casita se ve pequeña y él se ve grande en relación a la casita. Por eso es que él está lejos de su casita. ¿Ya? Es el que está más lejos de su casita. Voy a pintar verde su camiseta. Voy a cambiar de tono de verde para hacer un poco más oscuro su pantalón. Fíjense bien. Y el mismo tono de verde voy a utilizar para pintar su gorrito. Recuerden que tenemos que pintar sin salirnos de la línea. De esta manera. Vamos a pintar con mucha calma, con mucha paciencia, sin apresurarnos, con calma. Vamos a ir pintando todo, todo el sombrero o el gorro de nuestro duende. Fíjense. Ahí está. Ya estamos terminando. Vamos a pintar su cabello de color negro. Fíjense bien que este duendecito está de espalda. Solamente vemos la parte de la espalda y de la cabeza. La parte trasera. ¿Por qué? Porque está yendo hasta su casita. Este duendecito está lejos, pero está yendo hasta su casita. ¿Ya? Ahora vamos a pintar sus orejitas. Su cuellito. Su cuellito. Su cuellito. Su cuellito. Su cuellito. Sus manitos. Y terminamos. ¿Sí? Ahí tienen a nuestro duendecito, que es el que está más lejos de su casa. Muy bien. Vamos a continuar ojeando un poco y vamos a llegar hasta esta página. Fíjense. Con la ayuda de los papitos vamos a llegar a esta página. Esta es la última actividad que vamos a hacer del concepto cerca y lejos. Fíjense bien que aquí tengo una niña que está con una red y está en un paisaje, en un bosque, si ustedes quieren. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar dos cosas importantes. Vamos a dibujar cerca a la niña, con ayuda de un lápiz negro, una mariposa. Fíjense bien cómo vamos a hacer. Vamos a dibujar dos trazos semicirculares. Fíjense bien. Uno, dos. Y al otro lado lo mismo. Uno, dos. Y vamos a hacer un óvalo pequeño y vamos a sacar unas antenas. Ahí tenemos lista nuestra mariposa. Y la vamos a pintar. ¿Ven qué linda nos ha quedado? Inténtenlo ustedes también en casita. Fíjense que está cerca a la niña. La mariposa está cerca a la niña. Y vamos a dibujar hormigas que estén lejos de la niña. Lejos. Entonces, si la niña está aquí, podemos dibujar unas hormigas aquí. Vamos a hacer dos o tres circulitos con sus patitas y sus antenitas. Hormigas. Otra vez. Círculo. 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 Y hacemos unas patitas y sus antenitas. Otra. Círculo. 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 Y podemos hacer sus patitas y sus antenitas. Si ustedes gustan, le pueden poner ojos, nariz, boca a las hormigas. Ahí están. Les voy a mostrar. Ahí tienen las hormigas. Podemos hacer varias hormigas que estén lejos de la niña. Fíjense bien. Están lejos de la niña. Ahí están mis hormigas. Y las voy a pintar de color café para que ustedes las puedan ver. ¿Ven mis hormigas? Ahí están mis hormigas. Están lejos de la niña. No están cerca. La única o el único insecto que está cerca es la mariposa. Muy bien. Ahora voy a pintar todo mi paisaje. Y voy a empezar por la niña. Con el color naranja o el color piel para pintar sus bracitos. Fíjense. Y las piernas, porque si se fijan, está con short. Debe ser un día muy nublado para que esté con short. Vamos a pintar su pelo de color café. Y vamos a pintar la polera celeste. Y vamos a pintar la polera celeste. Y vamos a pintar el short que tiene o el corto de color azul. No, no se nota. Vamos a ver con este. Tal vez se nota mejor. Así es. Trato de hacerlo de colores más fuertes para que ustedes puedan notar en la cámara. Ahí lo tienen. ¿Ven? Ustedes lo van a pintar más lindo que yo, ya saben. Han mejorado mucho en su pintado, así que lo van a hacer mucho más lindo que el mío. ¿Ya? Ahora voy a pintar el tronco del árbol de color café. ¿Se fijan? Y así vamos a ir trabajando toda nuestra lámina hasta terminar. Muy bien. Yo les dejo. Me quedo pintando y ustedes se pueden ir a la siguiente actividad. Acuérdense que deben terminar de pintar toda la lámina, todo el paisaje. ¿Ya? Yo sé que se cansan un poquito. Así que vamos a ir trabajando de a poco. A mis papitos les pido por favor que les ayuden. Y que podamos hacer pausas en el pintado para que los niños puedan seguir con el pintado. Fíjense cómo estoy repasando aquí. Así. Y no es que lo voy a dejar así. Es que lo voy a pintar de otro color. Pero quiero que resalten estos pastos que están aquí. Fíjense. Como les iba diciendo mis amores, les pedimos a los papitos ayuda y les decimos que nos pausen el video para que podamos terminar de pintar. Y estemos casi al mismo ritmo todos trabajando. Fíjense. Ah, ¿han visto? Podemos hacer esta técnica de pintura para que se note, fíjense. Para que se note los colores y la forma del pasto. ¿Han visto? Podemos trabajar de esa manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien chicos, fíjense que ya está terminado Y ahora sí, con esto hemos terminado nuestra actividad cerca y lejos ¿Qué les pareció chicos la primera actividad? Espero que la hayan trabajado muy bien Y no se olviden, pues voy a tomar por referencia a nuestra chinita, el concepto de cerca y lejos. Fíjense, ahora está cerca a ustedes. Ahí la ven. Eso. Y ahora está cerca a mí. Otra vez. La voy a alejar, voy a decirla a ver. Está lejos de mí. Y está cerca a mí. Está lejos. Y está cerca. Muy bien. Espero que hayan podido también el concepto de cerca y lejos. Muy bien, mis amores. Ahora nos vamos a hacer otra actividad. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es un semicírculo. ¿Alguien sabe qué es un semicírculo? Muy bien. El semicírculo es la mitad de un círculo. La mitad. Todos levanten el dedo índice. El dedito trabajador. Arriba. Muy bien. Ahora vamos a hacer un círculo grande. Círculo. Muy bien. Otra vez todo es un círculo. Y lo vamos a partir a la mitad. Esta mitad es un semicírculo o esta mitad es un semicírculo. Muy bien. La mitad del círculo es un semicírculo. Ahora vamos a trabajar en nuestro cuadernito de casa. Necesito que saquen su cuadernito de casa y un marcador o color. Yo voy a escoger un marcador de color negro. ¿Qué colores cogen ustedes? Muy bien. Qué bellos colores. Y vamos a hacer con la ayuda de los papitos, vamos a trazar un círculo en nuestro cuaderno de casa. Yo ya lo he trazado acá. Un círculo. Vamos, los espero. Muy bien. Con la ayuda de mi reglita voy a dividir en dos mi círculo. Una línea. Vamos a partir nuestro círculo. Muy bien. Tenemos la mitad de nuestro círculo. Muy bien. Ahora todos vamos a agarrar nuestro pedacito de papel crepé. Yo tengo de color amarillo o periódico. Solo un pedacito. Esta actividad ya la hemos hecho anteriormente. Necesito que empiecen a torcelar. Torcelar con estos dos deditos. Pulgar, índice. Pulgar, índice. Los deditos trabajadores. Si ya han practicado, ya son unos capísimos. Porque muchas veces ya hemos hecho esta actividad. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi papel torcelado? Voy a agarrar pegamento. Puede ser un jugo, carticola, lo que tengamos en casita. Y voy a poner alrededor del semicírculo. Voy a poner por acá. Y solo una mitad. La mitad de mi círculo. Bien. Vamos. Solo la mitad del círculo. Y después vamos a poner el papel torcelador sobre el pegamento. Ustedes en casita lo van a hacer con mucha más paciencia. Con mucha más calmita. Pueden poner pausa el video y trabajarlo con más paciencia. Muy bien. Y queda así. Este es nuestro semicírculo. No vayan a olvidarse que el semicírculo es la mitad del círculo. Esta parte amarilla es la mitad del círculo. El semicírculo. ¿Ok? Muy bien. Chicos, ya sé que les ha quedado hermoso nuestro cuadernito de casa. No se olviden lavarse las manitos. Alimentizarnos. Comer verduritas. Tomar mucha agua tibia. Amar mucho a los papás y a los hermanitos. Nos vemos el día de mañana. Chao, amores. Los quiero mucho. Un besito. Chao, profe Ceci. Muy bien, chicos. Ahora vamos a trabajar nuestro trazo semicircular. Fíjense bien que voy a empezar trazando el semicírculo. Acuérdense lo que la profe Mille nos ha explicado. Y voy a hacer esto de arriba a abajo. ¿Ya? Voy a hacer varios. Fíjense. Voy a colocar varias líneas punteadas para que podamos hacerlo. Ahí tiene. ¿Ya? Vamos a hacer diferentes. Con diferentes colores. Entonces voy a volver a hacer aquí. Fíjense. Otra vez. Muy bien. Fíjense que vamos a colocarle unas flechitas para que ustedes puedan seguir el sentido del trazo. Voy a colocar una flechita aquí. Y un puntito aquí. Quiere decir que empiezo y termino. Flechita. Así como vamos a trabajar nuestro cuaderno de matemáticas. El de los números. ¿Se acuerdan? De la misma manera. Igual vamos a hacer aquí. Muy bien. Ahora. Fíjense que lo voy a hacer con el color verde para que ustedes puedan identificar mejor. Vamos a repasar con nuestro dedito repasador. Vamos a hacer esto. Por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. Por arriba y hacia abajo. Arriba y hacia abajo. Fíjense bien. Ahora lo vamos a hacer de esta manera. Desde la línea. Y voy a repasar todo el contorno. Para que nos quede así como están bien. Otra vez. Ahí lo tienen. Otra vez. Muy bien. Ahora vamos a trabajarlo de aquí abajo. Igual. Lo vamos a hacer de la misma manera. En este sentido. Así. De arriba y hacia abajo. ¿Han visto? Muy bien. De la misma manera vamos a trabajar ahora en nuestro cuaderno. Vamos a irnos a nuestro cuaderno de grafomotricidad. En la primera carátula. Les espero chicos. Muy bien. Ahora sí. Con la ayuda de un color. Fíjense que aquí tengo un niño. Que está para saltar la cuerda. Y está trazando su cuerda de arriba a abajo. Lo mismo vamos a empezar a hacer aquí con colores. Fíjense. De arriba a abajo. Otra vez. De arriba a abajo. De arriba a abajo. Fíjense. Y lo vamos a ir haciendo con diferentes colores. Así como están bien. De arriba a abajo. De arriba a abajo. De arriba a abajo. Muy bien. Fíjense ahora. Vamos a trazar el mismo trazo semicircular. El mismo semicircular. Pero esta vez al revés. De abajo a arriba. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Fíjense. Voy a hacer varios. Para que ustedes los puedan ver. Igual. De abajo a arriba. Entonces. Fíjense. Que lo vamos a hacer con el color rojo. Igual que hemos empezado. La flecha hacia abajo. Y terminamos en un punto. Flecha hacia abajo. Y terminamos en un puntito. La flecha nos indica el sentido en el que debemos trabajar. Y ahora lo vamos a hacer con el color verde. Fíjense. Igual. Primero dedito trabajador. Y deslizo de abajo hacia arriba. Es un semicircular. Y voy a hacer lo mismo aquí. De abajo a arriba. De abajo a arriba. De abajo a arriba. Fíjense. De esa manera vamos a trabajar. Y nuevamente nos vamos a ir a nuestro cuaderno de grafomotricidad. Y vamos a pasar a la siguiente hoja. Ahí la tengo. ¿Verdad? Y vamos a repasar ahora la cuerda hacia abajo. Fíjense que el niño está trabajando hacia abajo. Y vamos a hacer lo mismo uno por uno. Tratando de que en sus manitos agarre la cuerda. Como estamos viendo en el primer dibujo. También lo podemos hacer con colores. Y empezamos. De abajo a arriba. De abajo a arriba. Muy bien. Y con eso hemos terminado nuestro cuaderno de grafomotricidad. Lo vamos a guardar. ¿Ya? Lo vamos a guardar. Y vamos a ir en busca de nuestro cuaderno de matemáticas. El cuaderno de los números. Aquí lo tengo. Fíjense. Estamos trabajando en este cuaderno. Ahí lo tengo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a repasar. Con la ayuda de nuestro dedito trabajador. Repasamos de esta manera. El trazo semicircular. De arriba a abajo. 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 Otra vez. De arriba a abajo. De arriba a abajo. De arriba a abajo. Y ahora vamos a hacerlo al lado contrario. de abajo arriba de abajo arriba de abajo arriba de abajo arriba de arriba y fíjense que aquí es continuo de abajo arriba y hasta tenemos entonces vamos a empezar con ayuda de colores ustedes lo pueden ser con varios colores yo lo hago con este porque fíjense bien mi lápiz es de diferentes colores están viendo pero ustedes lo pueden hacer más lindo que el mío y pueden trabajar con diferentes colores rojo amarillo verde naranja rosado y pueden trabajar de esta manera ambos primero de arriba abajo de arriba abajo de arriba abajo y luego el de abajo arriba de abajo arriba de abajo arriba de abajo arriba muy bien estamos listos para continuar la segunda parte fíjense que en este caso está en este sentido punto todo junto entonces no puedo hacer solamente un semicírculo y detener tengo que terminar todo el semicírculo igual aquí todo el semicírculo muy bien empezamos una curva luego la otra curva y luego la otra 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 vez una curva sigo con la segunda y termino y voy trabajando ahora hacia abajo fíjense bien hacia abajo una curva la otra curva y termino otra vez una curva la otra curva y termino muy bien muy bien chicos con esto hemos terminado nuestro trazo semicircular que tal chicos como nos fue les recomiendo siempre lavarse las manitos a taparse la bolita así es que voy a toser nada de salir de casa a comer mucha fruta y mucha verdura ya les he dicho hay un pajarito por ahí que me cuenta que no están almorzando todo por favor coman todo lo que los patitos y las manitas hacen con ustedes ya mis amores así que nos vemos el día de mañana mañana ya es viernes y mañana termina la semana de actividad de clase así que nos vemos el día de mañana con nuevas ofrezas mis amores les agradezco mucho los papitos por la colaboración del día de hoy les mandamos un beso gigante y un abrazo y nos vemos mañana adiós adiós